que vino con un feriado después y nos ha llevado un poco más de tiempo a analizarla. Y además hay que tener en cuenta que esta sesión tenía un tema que es de los más importantes del año, como es la rendición de cuentas. Claro que en esta oportunidad se ve un poco empañado por algunas otras cuestiones de las que seguramente se seguirán hablando en algún otro momento, pero vamos a seguir analizando y evaluando los puntos de vista de los concejales. Para eso tenemos la visita en nuestros estudios de las concejales de Cambiemos, Adriana Pérez y Andrea Liuch. A las dos, buenos días y gracias por acercarse a la radio. Gracias por recibirnos. Gracias. Buen día a todos. Bueno, una sesión en general que pasó por diversos temas, pero uno de los principales, o al menos así debería haberlo sido, es la rendición de cuentas que hablábamos con Walter Castiglia también días pasados. Por parte de todos los bloques de la oposición fue rechazado. En tu caso, Adriana, y vamos a comenzar por vos, integrás la comisión de presupuesto y hay varias cosas que los llevaron a tomar esta postura. Sí, hay varias cuestiones. Nosotros ya habíamos hablado de manera personal a la vez anterior, cuando habíamos presentado los proyectos que se trataron en esta sesión, sobre cómo estábamos analizando la rendición de cuenta. Primero quiero agradecer al concejal Walter Castiglia porque con mucha paciencia él tiene las herramientas técnicas para poder entender y poder comunicar a la gente de Pehuajó qué es lo que nos sucede con, en este caso, la rendición de cuentas, presupuestos, etc. Y nosotros tenemos la mirada política para poder señalar desde qué lugar rechazamos la rendición de cuentas porque nos debemos a los vecinos y decirles qué es lo que pasa, en qué gastan nuestra comuna, nuestra municipalidad, en qué gastamos todos los vecinos. Y como vos señalabas, bueno, este año se instrumenta el RAFAM, que el RAFAM es un avance que está desde el 2011 y recién ahora podemos tener acceso a las claves. Entendemos que debe ser que el acceso, la accesibilidad tiene que ver con que, bueno, no se hagan modificaciones justamente en todo lo que es presupuestos, gastos, etc. Pero sí es una herramienta que la misma ley dice que los concejales deberíamos tener acceso. Lo que pasó anteriormente ya está. Nosotros a partir de ahora tenemos esa computadora dispuesta en el Consejo Deliberante para tener acceso e ir mirando. No sé si se puede seguir utilizando. Creo que sí. O en principio debería ser que sí. Y bueno, por supuesto que el trato siempre de los empleados municipales hay que destacar porque nosotros tenemos ese horario de 2 a 4 de la tarde. Siempre hay alguien que se queda para poder ayudarnos. Y bueno, decirnos lo que pedimos, lo que no pedimos, si está, no está, que ellos lo tienen, hay cuestiones que hemos pedido que al otro día que lo habíamos pedido aparecieron y bueno, muchas cosas no. Y creo que en ese reportaje habíamos podido explicar que hay una serie de detalles y lo señala nuestro dictamen, de núcleos informativos que no tuvimos acceso o que no lo tuvimos con la suficiente claridad como para decir las cuentas están claras, amigos. Y está clarísimo en el dictamen nuestro, que aquí está, que tiene que ver con estas cuestiones que no aparecen. Seguimos sin tener información en lo que es todo movimiento publicitario, en algunos proveedores puntuales, en poder mostrar los ingresos e egresos del fondo educativo, porque lo que sí pudimos ver es que todas las becas destinadas a estudiantes sí tienen que ver con el dinero generalmente del fondo educativo. La ley lo contempla, pero bueno, es necesario que los pehuajenses sepan que, por ejemplo, un dato que encontramos es que se utilizó 41.000 pesos para, se le dio en carácter de subsidio a un club en la localidad de Monescazón. 12.000 pesos, estaba todo dentro del mismo expediente. A un jardín de infantes para la compra de un juego y 8.000 y pico para la compra, al consejo escolar, para la compra de agua potable, los bidones, para que los chicos consuman agua. Esta cuestión uno lo tiene, lo quiere señalar, porque no es subsidio que el municipio destina a estas cuestiones que tengan que ver con la recreación respecto de los clubes o de las becas educativas. Es concretamente la decisión política del Ejecutivo de destinar los dineros que vienen por parte del fondo educativo a estas cuestiones. Es legal, es legítimo, pero bueno, hay que saberlos. No son subsidios, es destinos de este fondo que vienen a ser entregados a las distintas instituciones que decide el Ejecutivo. Por eso nosotros en parte del discurso, Andrea, decíamos derribando mitos, los mitos del relato. Cuando se nos decía que los aportes nacionales, provinciales, no llegaban, es falacia, es mentira. Pudimos demostrar que llegaron algo más de 60 y pico millones de pesos de nación que tenían que ver con aporte para la construcción de viviendas, aportes para desagües fluviales, ampliación de red municipal de gas, obras del colector norte, aportes para el hogar de ancianos, construcción de desagües, etcétera, etcétera, etcétera. 61.530.850 pesos con 19. Es decir, esto vino de nación en un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de Pehuajó. Es decir, el dinero está, el dinero viene, las obras que se han decidido hacer, que desde algunas, desde el 2014, Walter explicó muy bien lo que sucedió con el Teatro Español, perdón, con el Cine Surro. Yo tengo una fijación con el Teatro Español porque es un edificio. Con el Teatro Español lamentablemente no ocurrió nada. Bueno, esperemos que cuando se termine lo del Cine Surro se pondrá en valor, habrá una puesta en valor de lo que sucede de nuestro queridísimo Teatro Español. Pero bueno, ya va a llegar, todo va a llegar. O en el 2019 cuando seamos gobierno. Le vamos a poner foco en esa cuestión, será una de nuestras prioridades. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, derribando mitos, el dinero llega. Llega, las cuestiones, las grandes obras de Pehuajó, el crecimiento que tiene Pehuajó en obras, se está cumpliendo con lo que se venía haciendo anteriormente. Por supuesto que cambia el paradigma. Hoy en día no te mandan el dinero así como así, sin ningún tipo de control. Debemos tener control. Por eso necesitamos tener la información que corresponde. Control en el sentido de transparencia de datos, de cuánto llega, de cuánto destino, cómo organizamos las partidas. Esto, la población, quienes nos votan, tienen la obligación de saber, tienen el derecho de saber y la obligación también. Porque está en nosotros, no solo los concejales, sino como ciudadanos, saber qué nos pasa, en qué se gasta cada uno de los dineros. Y yo en una de las bajaditas que hacía para venir acá, que vas, venís, escuchaba el tema de los caminos rurales, un gran nudo también, la parte de los caminos municipales, que es lo que nos compete. Yo sé que están trabajando para prevenir el avance de aguas en la zona sur de nuestro distrito. Sé que todas las máquinas están trabajando ahí, no todas, muchas máquinas, para prevenir toda esta situación. Pero bueno, lo que pasó en el 2016, que más del 50%, es decir, de lo recaudado, se invierte algo más del 50% en caminos rurales, de los cuales hay que descontar los sueldos. Entonces, ¿cuánto nos queda para que nuestra red rural esté en condiciones óptimas para poder bancar? Una situación hídrica que ya es, que ya la estamos sufriendo, no será tan grave como en algunos otros distritos, pero nosotros como pehuajenses ya la estamos sufriendo. Nuestros amigos productores están pasándola mal. Bueno, entonces tenemos que preparar algunas cuestiones para soportar lo que se viene. Y estos dineros es bueno que sepamos en qué se gasta, cómo se gasta. Bueno, después tuvimos algunas perlitas, Andrea, que yo lo explicaba. El tema de los viáticos, que es un derecho que tienen los funcionarios nuestros, pedir anticipación de viáticos. El intendente municipal o el ejecutivo municipal preveía prácticamente todas las semanas viaja. Sabemos que, y él lo ha manifestado en sus alucunciones, que va a hacer gestiones para nosotros, que está bien. De hecho, tenemos un montón de obras hechas. Bueno, hasta junio eran alrededor de 10.000 pesos por semana, y ahora en viáticos son 15.000. Por ejemplo, en agosto fueron 5 viajes de 15.000 cada uno, y bueno, se repite en diciembre, en noviembre, todo el año más o menos. Sumemos, lo único que yo pude ver fue una rendición de 7.565,05 pesos. Pero debe estar lo que no hemos tenido acceso, porque cuando yo pedí las boletas me dijeron que no estaban disponibles. Pero bueno, debe estar, porque eso lo mira el Tribunal de Cuentas. También el mito que teníamos respecto de los gastos de representación, lo pudimos ver. Los gastos de representación es tal cual lo señala el decreto. El decreto te habla de que es del 2013, es el 100% del sueldo del intendente más la antigüedad. Durante el 2016 era algo de 45.000 pesos de gastos de representación todos los meses, que esos no se rinden. Eso es un derecho que cada, en este caso, que el intendente se puso. Pero la comparación que podemos hacer hoy es que el intendente, a la hora de votar el presupuesto, se había organizado alrededor de, es decir, el sueldo del intendente sería un poco menos de 60.000 pesos, 59.000 y pico. En ese momento el sueldo de un empleado inicial era de, sin ningún tipo de categoría, sin ningún tipo de mejoras, era menos de 3.000 pesos. Entonces, hacemos la comparación a esos 50.000. Yo no digo que esté mal, quizás sea muy poco para las tareas importantes que debe realizar un intendente, yo no digo que esté mal. Pero a la hora, si todos estamos pobres, en una familia no hay derecho que uno vaya al trabajo en remis, agarrar a la bicicletita y ir caminando como, es decir, si estamos pobres, tenemos que actuar en consecuencia. Bueno, de esas cuestiones que queríamos mostrar y queríamos hablar, Andrea. Lamentablemente no fue el eje de la sesión. Lamentablemente no. Adriana, si nos permiten las dos, vamos a ir a las noticias, hacemos un pequeño corte y seguimos después de las noticias y nos extendemos un poquito más en toda esta cuestión. Si es posible, vamos a seguir de esa manera. En un ratito nada más vamos a volver a estar con las concejales de Cambiemos, Adriana Pérez, Andrea Liuch, que nos visitan en nuestros estudios. Presentó la información, pastas frescas, el buen sabor.